Autónomos de condición Sufrimos males del corazón En esta época de recesión No damos abasto A grosso modo podemos decir que es el primer libro que explica esta historia Es cierto que hay diversos libros escritos por periodistas o por historiadores Que hablan sobre el MIR, el movimiento ibérico de liberación Del que formó parte Salvador Puchantik Por ese motivo, porque hay diversos libros publicados por historiadores y periodistas Yo no entro a explicar lo que fue el MIR en detalle Si que es cierto que la ejecución de Salvador Puchantik Es una constante en este libro Por lo que significó para aquella generación de jóvenes Por toda la impotencia que generó y toda la rabia Pero como que yo no soy periodista ni historiador No tengo estudios, soy autodidacta Creí que no tenía nada nuevo a aportar sobre la historia del MIR Y por eso del MIR hablo de pasada Lo mismo sucede con los comandos autónomos anticapitalistas del País Vasco Hay diversos libros publicados por gente muy cercana Esos comandos autónomos anticapitalistas En el libro hay un capítulo sobre el País Vasco Donde esbozo lo que fue esa coordinadora Conocida con el nombre de comandos autónomos anticapitalistas Pero desde la unidad no pretendó aportar nada nuevo Para mí es mucho más importante, por ejemplo Los capítulos que hay sobre los grupos autónomos en Madrid Pues es la primera vez que en un libro se intenta Se intenta trazar una primera historia Una primera aproximación a esos grupos autónomos madrileños O también es la primera vez que desde un libro Se explican los grupos autónomos catalanes Que funcionaron con posterioridad al libro ¿Cómo es posible que sea la primera vez que se explique esta historia? Cuando estamos hablando de hace 30 o 40 años Es muy sencillo Los primeros libros sobre los maquis Sobre los guerrilleros antifranquistas Se publican en el Estado español A partir del momento en que muere el dictador contra el cual han luchado Y ahí está el kit de la cuestión de este libro Estos chavales lucharon ni más ni menos Que contra el sistema que sufrimos hoy en día Los pobladores de este territorio Y entonces por supuesto El Estado, el sistema, el poder Ha hecho todo lo posible para que esta historia no se explique Pero además y lo más importante Es que los propios protagonistas anónimos Han sido muy reacios a explicar la historia Porque no se fían Porque saben que esta supuesta democracia Es un sistema vengativo Que no permite que la gente se exprese libremente Y obviamente hoy sí que somos conscientes de eso Porque desde hace unos años Venimos sufriendo algo que denominan crisis Y donde vemos que las libertades a todos los niveles Son recortadas constantemente cada día más Yo hablo de la transacción No hablo de la transición Si vivimos en una supuesta democracia Y después del franquismo El pueblo español tenía que haber avanzado En un camino hacia la libertad ¿Cómo es posible que durante los últimos 40 años Lo único que hemos conseguido Es pérdida de libertades Una tras otra? Pues precisamente es posible Por lo que sucedió en estos años Que explico en el libro Permiso, daré un traguito que me quedo solo Mucho feliz Autónomos de condición Sufrimos males del corazón En esta época de recesión